hola frutillos como están bienvenidos a un nuevo estudio blog a mi canal de youtube bueno estoy en el link de mi casa como podrán observar está de este lado mi bicicleta acá atrás está mi sillón y más allá está mister james ahí está que se porta mal y les muestra las bolas acá tengo el balcón y me viene este sector de la casa porque hay muchísimo sol y hay mucha más luz que en la parte del estudio donde tengo la ventana que la ventana como que de la parte de la mitad de la pared para abajo me saca mucha luz bueno el día de hoy quiero mostrarles los productos nuevos que voy a presentar en una feria que se llama línea cinética voy a estar en una feria en el centro cultural recoleta en el patio de los naranjos el día 6 de abril de 16 a 21 horas hace que están todos invitados los voy a dejar la gráfica por acá o por acá no lo sé miren lo que hace tres vídeos ya grabé porque se pone a ladrar se pone a jugar así que ahora voy a acomodar el trípode voy a dar vuelta a la cámara y les voy a mostrar el arsenal que tengo acá tengo una mesita ratona en el living que tiene fondo blanco hasta la queda así que me parece que estaba buena para que no invada porque son bastantes cositas y bueno espero que les guste la cámara atrás mío bueno si lo vas a hacer hacerlo bien saluda a todas tus fans cada vez que apareces en el vídeo tengo más likes nada mentira ay qué lindos que son tengo un ojo medio virola como andan frutillas? les mando a empezar todas soy un sex symbol acá tengo todo sobre la mesita que les conté como pueden ver una vista general vamos a dejar más o menos posicionado el trípode ahí a ver si ajustamos un poquito el foco y la luz perdón que se mueve lo que pasa con estos trípodes son bastante endebles yo estoy acá tipo las manos mágicas y bueno vamos a empezar primero quería mostrarles esta super cute ya empezamos con el tema de los problemas de luz de que se me quema la imagen pero bueno no importa es una cajita super cute de stickers es una plancha de stickers pero todos troquelados y metidos adentro de una cajita porque como ustedes saben soy súper fan de la papelería coreana me parece que es una de las mejores del mundo ay se escuchan ruidos de fondo es Mr. James que me quiere hacer piquete y no quiere que grabe vídeos para youtube así que bueno quiere protagonismo y como les decía hay unas cajitas que yo vi que en corea que hacen con temáticas cajitas temáticas de stickers y me pareció genial y dije por qué no hacerlo con mis personajes así que vamos a abrirlo y les voy a mostrar la cajita está toda diseñada por mí está troquelada tiene la jornita de la cajita y tiene todos estos stickers adentro que hay más chiquititos y más grandes miren lo que es creo que se ve bien ahí hay de todo algunos ya los tienen y los conocen pero bueno esta es una versión un poquito más grande son más grandes los stickers y están troquelados ven todos están troquelados con una máquina con un pléter de corte así que hay más o menos 40 tienen son ideales para usar en las agendas tienen a todos los personajes y bueno como podrán observar acá en la mesa todo el panorama es bastante frutilloso si quería como hacer algo con la rutilla porque hace mucho que la tengo abandonada y siempre hago muchas cosas con los personajes pero pocas con ella bueno de estas tengo una edición limitada por el momento tengo sólo 12 cajitas y como les conté van a estar en la feria así que a todos los que se quieran acercar por ahí están invitadísimos por otro lado hice unos stickers troquelados que son los que ven acá todo lo que les voy a mostrar está troquelado con los diferentes estos también los pueden encontrar en ahí hay mucho ruido en la ventana perdón los pueden encontrar en los insta gris de chip y por sí creo que se pronuncia en el buscador de gris de instagram van a encontrar algunos está que está trabajando otra que la saluda hay hate mondays están todos si esta es como la versión stickers pero no stickers virtuales sino stickers reales tangibles y están todos troquelados con un también con un placer de corte y me encanta el tamaño están buenísimos y lo que hice fue armar estas bolsitas hay algunos que tienen brillantina no sé si se puede observar a ir a brisa no todos son algunos así que si tenés suerte por ahí te compras un paquetito y te viene con la brillantina y por dios los tacos de mister james de fondo bueno perdón bueno te voy a tener una edición limitada de cada producto no hice muchas cantidades porque bueno quería probar a ver qué aceptación tenía pero se acuerdan que cuando lancé las agendas venían estos señaladores de regalo a todo el mundo les encantó y muchos me preguntaron si los vendía aparte digamos así que se me ocurrió hacer una edición también limitada miren esta hoja rosa pernado es como una especie no llega a ser un pingol pero miren lo que es esa hoja a ver si me hace foco ahí está ahí está y se nota el brillito que tiene hermoso bueno de estos hay poquitos y de este material de este material de esta hoja perdón que tienen diferentes gramajes que están en color blanco y éstas que están en color rosa es como un perlado en realidad está no me salió un rosa perlado y lo que les quiero mostrar bueno james seguí seguí haciéndome foto bomb en el marido tanto que la bueno bueno listo volví acá estoy de nuevo después de enchoizarme y no querer asesinar a mi perro les estaba mostrando mis tarjetas hermosas nuevas que están hechas con una cartelina reciclada están troqueladas y no son lo más cute acá tiene mis datos y éstas las voy a estar dando con las cualquiera que haga alguna compra se la va a llevar y nada estoy chocha porque me encantan gracias a andrea de bombas share que es quien me ayuda con el tema de los troquelados es una genia así que nada y sé que siempre mira mis vídeos así que le hago un agradecimiento público si en la arroba bomba share que tiene una niña de de bombachas y lencería de diseño de autor así que bueno en otro orden de cosas les voy a mostrar algo que tiene que ver más con la feria y es esto miren lo que son estas cajitas que se imaginan que hay acá adentro bueno algo quiero que ya les estuve spoileando por las instagram stories y en la a la feria quiero llevar algunos cines y los cines son los fanzines los fanzines son pequeñas publicaciones de ediciones independientes y cuentan historias algunas son objetos que no tienen texto y que también es es una narrativa visual y tienen muchísimos años no sé decirles exactamente cuándo fue el origen del fanzine pero tarea para el hogar lo voy a averiguar y se los voy a contar bueno esta cajita super cute tiene esto adentro es como el bandoneón bueno pero es toda una colección de patas esta no está hecha con el papel perlado rosa pero hay unas que si lo tienen y no se me encantó y quería hacer algo con los patas porque tengo muchísimos y la verdad que quería hacer como una especie de recorrido y de digamos de un objeto que fuera con una especie de librito y que te lo puedas llevar y que sea chiquitito porque saben que amo las miniaturas así que bueno hay sólo 10 de estos es una edición limitada acá está el de papel perlado así que nada yo estoy re contenta con el resultado me costó un montón encontrar las cajitas que quería vienen así pero bueno yo les hice esta cajita y estas decoraciones más adelante por ahí cambien por él no sigue siendo pero ahí no nunca se sabe así que bueno y también voy a hacer y ahora les voy a traer y les voy a mostrar el próximo clip unas ilustraciones en acuarela que estoy haciendo que todavía me falta terminar porque la verdad es que es mucho trabajo la acuarela lleva mucho tiempo de dedicación porque se tiene que secar no la puedes apurar porque si no nada quedan re mal los trabajos así que mi idea es hacer un compilado ya tenía un fanzine que se llama red donde tengo una colección de todas mujeres que están pintadas en su mayor proporción con el color rojo por qué y bueno también puede llegar a ser si me da el tiempo que arme alguno con mi personaje de strawberry diaries así que bueno ahora les muestro en las acuarelas que hice hasta el momento bueno acá estoy con los bocetos que van a hacer posteriormente acuarelas este todavía no lo pasé a la hoja de papel para acuarelas porque si no queda mal yo siempre lo que hago mi proceso creativo es pasar por el lápiz y el papel aunque tenga la agua con la tablet es como que no puedo no pasar primero porque nunca me acostumbré a bocetar digitalmente y como esta es toda la técnica tradicional me viene bárbaro porque después de acá lo copio o sea lo calco de mi propio dibujo para borrar todas estas líneas peludas e imperfecciones y que quede lo más limpio posible y después a partir de ahí empiezo a poner las acuarelas bueno está este es esta no que este es el boceto de esta acuarela que ya la vieron ustedes en mi instagram y que ya está posteada y que va a ser parte esta ya está terminada después tengo esta también que la vieron en las fotitos en mi instagram en mis historias esta también va a ser acuarela esta no la vieron todavía así que bueno nada están todas basadas en poses de modelos como podrán observar me gusta mucho el tema de la ilustración y me gusta copiar fotos porque me parece que es un ejercicio interesante para cuando digamos que la estructura humana y las proporciones y las manos y los pies y la cara que son una de las cosas más difíciles y cuando uno copia es un ejercicio genial porque no estás pensando y te estás quemando la cabeza en cómo podría ser tu personaje o lo que sea sino que es un buen ejercicio para para ablandar la mano y para empezar a familiarizarse con no sé con pelas con texturas así que lo voy a lo implemente y lo voy a seguir haciendo por bastante más tiempo está ya la vieron está basada también en una ilustración de moda está así encontré quién es la fotógrafa y de quién era la marca y la pude taggear ustedes saben que yo soy súper respetuosa de los derechos de autor así que siempre que puedo taggeo a la persona y bueno en el para cerrar les voy a mostrar un poquito del proceso de esta ilustración que la hice de noche así que la luz va a cambiar pero bueno espero que les haya gustado el vídeo y suscríbanse a mi canal si les gusta el contenido acuérdense de activar la campanita de notificaciones estoy viendo de hacer vídeos un poco más cortitos entre semana y tipo publicamos así medio sorpresa y bueno también obviamente les recuerdo que están invitados el día 6 de abril en el centro cultural recoleta en el patio de los naranjos para venir a la feria cinética de autoras ilustradoras y historietistas todo esto que les mostré el día de hoy va a estar así que bueno los espero y espero que les haya gustado el vídeo chao 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 cho hola frutillos como están están jugando solo y no me deja grabar ningún vídeo lo voy a matar mi bicicleta que se llama cherry estoy en el living y no me acuerdo lo que iba a decir just me